La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exdirector de la cárcel La Picota de Bogotá, señor César Augusto Ceballos Giraldo, al abogado Germán Eduardo Cifuentes Rodríguez y al investigador privado Jorge Efredi Monroy Ávila como presuntos responsables de realizar distintas maniobras para beneficiar a una persona condenada. Inicialmente, el abogado Cifuentes Rodríguez habría ofrecido sus servicios para contactar a funcionarios que a cambio de dadivas facilitaran el reconocimiento de la detención domiciliaria, rebajas en la pena y permisos de trabajo. En julio de 2015, el entonces director de La Picota, al parecer, permitió que el sentenciado ingresara irregularmente a ese centro carcelario sin que mediara una orden de traslado oficial del INPEC y con una boleta de detención falsa. Entretanto, el investigador Monroy Ávila presuntamente recolectó documentos para acreditar que el condenado estaba al cuidado de sus hijos menores de edad y obtener de bienestar familiar el reconocimiento como padre cabeza de familia. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al exdirector de la cárcel, La Picota, los delitos de uso de documento público falso, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Al abogado Cifuentes Rodríguez, los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso. Y al investigador privado, los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Los procesados no aceptaron los cargos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación